la reina de armas elías canetti oscar la reina de armas tiene un aire majestuoso conoce los deberes que le impone su oficio y es famosa por los bien que atiende a sus invitados más no se agota la simple hospitalidad y todos instuyen que algo especial le aproxima no dice al punto que será y eso aumenta la tensión inferior a un rey no podrá ser pues menos no proclama es grande e imponente e inagotable es su reserva de desprecio reconoce a los súbitos por el menor gesto y los mantiene lejos del rey aún antes de proclamarlo pero también tiene buen ojo para los contesanos sabe promoverlos hábilmente y los coloca en todas las cortes se nota como concentra su entusiasmo y lo reserva para el magno acontecimiento es severa y desprecia a los mendigos salvo que se representen en fila cuando los necesiten dispone de un nutritivo propel y lo despliega cuando se acerca la proclamación de un rey de pronto se abren todas las puertas de su casa que deviene palacio y entre ángeles que cantan y obispos que bendicen ella en sus nuevas galas lee un telegrama de dios y proclama al rey con expresiones de jubilo conmueve verla en compañía de reyes olvidados nunca los olvida recuerda incluso a los ejemplares más de territorios les escriben les envía mínimos regalos acordes con su dignidad les consigue trabajo y cuando su gloria se ha extendido hace ya tiempo ella es la única que todavía la recuerda entre los mendigos que la secundan en las grandes ocasiones suele figurar más de un ex monarca